El Río Negro transita una ruta segura hacia el fortalecimiento y constante de la falta turística, con más y mejores servicios, nueva infraestructura turística, desarrollo integral y sostenibilidad de la actividad. Río Negro celebra el turismo con grandes logros, producto de contar con un gran estrategio de promoción turística, conjuntamente con acciones generadas con el Introtour, la Gama Argentina de Turismo y el Consejo General de Liberaciones, que estuvimos presentes en ferias nacionales e internacionales, workshops, foros, activaciones promocionales, vidriales internacionales, todo ello sumado a un sostenido trabajo en conjunto con los medios de prensa, a quienes también agradecemos muchísimo, a los medios especializados que también nos acompañan en cada uno de los consejos federales de turismo, de manera destacada el turismo post pandemia y pudimos mantener así un sostenimiento de nivel de ocupación durante todo el año, en varios de los destinos de nuestra provincia. También celebramos el logro de haber llegado a cabo una gran cantidad de obras y infraestructuras y instalaciones turísticas que ejeratizaron, no solamente a los destinos consolidados, sino también a los destinos emergentes, permitiendo reconvertir la matriz productiva de pueblos y localidades en distintos sectores de nuestra provincia. En este sentido, es importante mencionar las gestiones conjuntas con el ministerio que conduce el ministro Marías Lámez, que permitieron a la pionera acceder a fondos nacionales de programas tales como 50 destinos, municipios responsables, promover turismo federal y sostenible, programas de calidad turística, escuela de negocios, fiestas nacionales, plan activar, municipios sostenibles, que es la ruta natural y marca país, lo que nos permitió y nos posibilitó, junto con programas provinciales, diseñar una estrategia de desarrollo federal en las cuatro regiones turísticas que recién pudimos observar en el video, la Cotillera, el Mar, la Estepa y los Valles. Con todos estos antecedentes, ¿cómo vamos a culminar este año en una asamblea de Consejo Federal de Turismo en Ciudad de San Carlos de Bariloche? Capitán Nacional de Turismo de Aventura, el destino más elegido por los Islas Argentinas en las ediciones 1, 2 y 3 del Gran Programa Nacional Previaje. Recibiendo más de 1.900.000 turistas al año, ha liderado los rankings de búsquedas de las principales plataformas de venta online, de viajes. Bariloche es un destino de segmentos estudiantiles por excelencia, el destino del interior del país con mayor frecuencia aérea, conectado de forma directa con las ciudades turísticas más importantes de la Argentina, como así también con frecuencias sin escala a San Pablo y a Santiago de Chile. Nuestro agradecimiento a la línea de bandera, a la unidad argentina, gracias a Pablo, gracias a Fabián por acompañarnos, y también, por supuesto, a las empresas Fremonti, JetSmart y Sky, que, por supuesto, complementa la oferta de conectividad aérea a nuestro principal destino turístico, que es Bariloche. Y para finalizar este año épico, la Ciudad de San Carlos de Bariloche es postulante de la Expo Internacional Especializada 2027-2028, ya vamos a ver cuándo se hace, bajo el lema naturaliza más tecnología, un nuevo comienzo. Evento de una importancia singular, que de ser seleccionado potenciará el desarrollo, no solamente de esta hermosa ciudad de Berlina, sino también de toda la región y de todo nuestro país. Como todos los fines de año, llega el momento de los balances, y uno mira para atrás y vemos lo que hemos trabajado en cada una de las asambleas que hemos tenido desde el principio de año, desde Rosario hasta acá, han pasado en la asamblea de Carafate, de La Rioja, de San Luis, hoy Bariloche, creo que hemos ido cambiando el paradigma, para mejor siempre, porque la idea era trabajar en conjunto, como se lo había planteado en esa primera asamblea de Rosario, la idea era consensual, estar hablando de los temas con las distintas provincias, escuchando sus propuestas, creo que hemos trabajado en esta herramienta, que es a través de las distintas regiones, escuchando cada uno de los temas que a los ministros y secretarios les interesa tocar en las asambleas de turismo, creo que lo hemos venido haciendo bien, a la cual les agradezco a cada uno de los ministros, porque de una manera respetuosa, de una manera consensual, lo repito, y de mucho trabajo, hemos venido trayendo temática a esta asamblea, que nos sirve para seguir adelante. Por ahí, quizá, en la agenda, obviamente, de cada uno, somos 24 jurisdicciones, tenemos una agenda bastante compleja de temas, por ahí no entran todos, cada una, pero siempre quieran anotarlos, pienso, siempre lo digo, porque algún tema que no se pueda tocar en la asamblea, siempre lo recordamos en la siguiente, pero nunca se dejan de tratar todos los temas que planteamos dentro de la asamblea.